Hay resultados. En la ciudad, la fórmula de austeridad republicana que acabó con los privilegios de los altos funcionarios y la corrupción, nos ha permitido liberar en cuatro años cerca de 80 mil millones de pesos para obra pública y programas para el bienestar. Sin aumento de impuestos y con menos endeudamiento, la inversión pública fue mayor en 20% en el periodo 19-22 comparado con el periodo 2013-2016 de la anterior administración. El manejo responsable de las finanzas públicas nos ha dado la calificación más alta de diversas agencias internacionales. Destaco la agencia calificadora HR Ratings que el pasado noviembre nos colocó como el gobierno subnacional mejor evaluado de toda América Latina en el manejo responsable del endeudamiento público. Destaco también que el Instituto de Acceso a la Información Pública, el INFO Ciudad de México, otorgó a la jefatura de gobierno la calificación del 100% en toda la transparencia. Por otro lado, la ciudad recupera su actividad económica después de la pandemia. La inversión extranjera directa alcanzó en el primer semestre del año un máximo histórico de 9.356 millones de dólares que representa el 34% de la inversión extranjera directa de todo el país y 127% más que lo captado durante el mismo periodo en el 2021. Claro, reflejo.